¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy el encargado de acabar contigo! ¡Imagate Kamehamehaaa! ¡Un delito beneficente para acabar contigo! ¡Requicero! ¡Requicero! ¡Enfante! ¡Enfante! ¡No! ¡Enfante! 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 ¡Si, enfante! ¡Si, enfante! ¡Enfante! ¡Si, es que no va a matar! ¡Aaá! ¡Eres un enfrentamiento! ¡Aaah! ¡As un afín! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 ¡Yo me trabajo! ¡Los desplazos invitan toda mi fuerza! ¡Maldito, saca aquí, iluso! ¡Es mejor! ¡Los desplazos invitan toda mi fuerza! ¡Ya se terminó la presión! ¡Esto castigo será una defensa! ¡Pamestos de aquí! ¡Maldito, saca aquí! ¡Maldito, saca aquí! ¡Maldito, saca aquí, mi gusto! ¡Es que es tu rica! ¡Si me deje! ¡Sol se pierde! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuestre cerado! ¡Vuestre cerrado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Garota! ¡Vamos, tenea! ¡Sos del lucho, me volví! ¡Ahora, mi batalla! ¡Ahhh! Creo que ya es hora de terminar con eso. ¡Ahhh! ¡Tenero con todas mis fuerzas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Venga, vencedor! ¡Ahhh! ¡No lo estorbas! ¡Vista! ¡Ya! ¡Viva! 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 Te mataré, solo estorbas. Cuidado con todas mis fuerzas. Oh no,Puff! Oh no,Puff! Oh no,Pff! L' esplendido de los otros. Pero no es esto. Veren los autochilas. Que estén caro. Que estén caro. Que estén caro. Que estén caro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que es hora de terminar con eso! ¡Como estorban! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Esta es la transformación del Supercell de King, fase 3. La única forma de derrotarlo es pelear con Thor. La única forma de derrotarlo es pelear con Thor. Si yo no lo hago, ¡Nadie lo hará! La única forma de derrotarlo es pelear con Thor. Si yo no lo hago, ¡Nadie lo hará! ¡Gracias! ¡Nadie lo hará! ¡Nadie lo hará! ¡Nadie lo hará! ¡Nadie lo hará! RECEAPTERN Ya quieres morir, ¿no es cierto? Nunca me vas a ganar ¿Qué pasa conmigo? ¡No te muevas! ¡Morirá junto con este planeta! ¡Morirá junto con este planeta! ¡Morirá junto con este planeta! ¡Morirá junto con el botón de la campana! ¡Suscríbete al canal! ¡Morirá junto con este planeta! 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 So you don't miss any of our dates.